se me ocurre un vídeo que no funcione en lo absoluto para nada si un vídeo que únicamente nos dé referencia de cómo los componentes nuevos se comportan con los viejos y recuerdo que hicimos uno que no salió nada bien y ahora tenemos una 2080 ti y también tenemos el fenón si el fenón que compramos de la pc super económica para ponerlo con la 2080 ti lo lograremos funcionará qué rendimiento nos dará así que vamos a ver qué onda con esta mezcla rara de componentes antes de continuar con este bonito vídeo les recuerdo que tenemos a nuestro patrocinador ssd que el cual vende software a muy bajo costo como también muchos videojuegos abajo del costo de steam les recuerdo que el software que vende es windows 10 office y todos estos a un precio increíble vayan en este mismo preciso instante a la descripción de este vídeo donde van a encontrar nuestros links para que puedan ir a comprar a menor costo todo el software y los videojuegos que hay en el mercado así vamos con este hermosísimo vídeo vamos a poner el contexto que anteriormente utilizamos con el cordos duo que tengo por acá déjenme lo acerco con este cordos duo que no funcionó para nada con la 2080 ti porque no era compatible el chipset g31 que es el que tenemos aquí si según yo decís que 31 este chipset no funcionó en compatibilidad con la rtx 2080 y entonces tuvimos que ponerle una tarjeta de vídeo de muchísimo menor gama que era una gtx 980 entonces quedó completamente a medias el me quiere saber cómo rendía la 2080 ti con componentes viejos y el cordos duo no fue en esa ocasión el procesador indicado para hacer esta tarea entonces ahora tenemos el fenom b 95 que es un procesador de cuatro núcleos físicos que son los que normalmente nosotros requerimos para los videojuegos pero siendo un procesador tan viejo si es algo viejo o muy viejo este pues tiene problemas con las instrucciones por ciclo o el ipc que es lo que normalmente conocemos que hace que los cuatro núcleos físicos sean eficientes los cuatro núcleos físicos sean eficientes para los videojuegos entonces eso es un procesador viejo que no tiene lo necesario de rendimiento bruto por cada procesador por perdón por cada núcleo por cada núcleo entonces pues por eso se queda corto pero ya tenemos lo mejor de este mundo aunque con la tecnología del mundo viejo verdad tenemos por aquí quiero mostrarles la bonita 2080 ti puesta hoy que de hecho está tomando todo el aire caliente del procesador directamente me alcanzan a ver por ahí creo que se ve un poco oscuro pero no pasa nada y por ahí está tomando todo el aire caliente este está tomando todo el aire caliente por ahí pero bueno vamos a poner todos los componentes que tenemos aquí o sea tenemos el fenom b85 procesador de cuatro núcleos físicos muy ineficientes a comparación de los actuales vamos a ver que tenemos ocho gigas de memoria ram ddr3 a mil trescientos treinta y tres megahertz ok tenemos dos fuentes de poder para alimentarlo tenemos un disco duro y tenemos todo lo necesario para poder correr videojuegos ya instalado ok porque es únicamente actualizar los drivers ya habían visto las otras pruebas y de hecho si no vieron el de la el cordos duo les dejo aquí arriba para que vayan a bueno se los voy a dejar no aquí arriba se los voy a dejar más al final para ya cuando estén terminando de ver este vídeo se vayan a los otros vídeos el del cordos dos se los voy a dejar y también les voy a dejar el de la pc de ciento cincuenta dólares para que vean todo el proceso que tuvimos que hacer para lograr una pc por tres mil pesos mexicanos con un procesador de estilo una setenta y setenta y todo lo demás ok ya no quiero hablar tanto quiero mejor que empecemos a ver el rendimiento primero que nada voy a abrir el msi afterburner vamos a abrir el msi afterburner porque con ese nosotros vamos a monitorear completamente que está pasando con nuestro procesador y la tarjeta de vídeo y ahora vamos a abrir el primer videojuego que me quiero ir que me quiero ir a las grandes ligas y hoy voy a empezar con el battlefield 5 con este bien con este jueguito que tenemos aquí para 15 quieren las grandes ligas porque la rtx 2080 ti puede correr battlefield 5 sin complicaciones obviamente nosotros no vamos a poder setear el raytracing porque tenemos un windows 7 que no es compatible con esta nueva tecnología que sería el de xr dentro de battlefield 5 así que lo dejaremos de lado por el momento ya luego lo intentaremos que pasaría activar el raytracing si ustedes quieren un vídeo de esos díganmelo aquí en los comentarios verdad pero vamos empezando con battlefield 5 vamos abriéndolo y vamos a empezar a ver qué pasa cuando mezclamos este tipo de cosas yo venía bien contento y bien feliz a abrir battlefield 5 y veo que se está actualizando veo que se está actualizando y se está actualizando una velocidad muy triste 1.35 megabytes por segundo porque digo triste porque aquí tenemos internet bastante rápido y no lo aprovecha origen nunca funciona bien pero bueno vamos a jugar otro juego de mientras que se termina descargar esto no es cierto no íbamos a esperar porque como se está descargando luego por el procesador le afecta porque descarga e instala entonces si nosotros estamos en un videojuego al final de cuentas iba a bajar el rendimiento así que mejor nos decidimos y esperamos nos decidimos a esperar y ya estamos listos para ahora sí correr para el 5 como el primer videojuego y estoy haciendo algo muy loco que en configuración avanzada puse completamente todo en ultra todo completamente en ultra todo 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 en ultra nomás quitamos la sincronización vertical ya está seteado y vamos a ver vamos a ver porque quiero hoy quiero hoy descifrar el que una persona bueno descifrar o liberar las dudas de muchos de ustedes porque muchas veces me preguntan por qué me voy por una tarjeta de vídeo muy poderosa y un procesador normal o un procesador muy poderoso y una tarjeta de vídeo normal ok lo que yo siempre les contesto es que siempre equilibren completamente su presupuesto pero en este caso vamos a ver algo muy tangible que puede ser que siempre nos inclinemos mejor a la tarjeta de vídeo y podernos ir por procesadores como core i3 o core i5 ok ok entonces a ver vamos a ver qué habrá ya me andaba metiendo a otra misión pero ya estamos en la misión que queremos y estamos viendo 24 no está sirviendo de nada esto esto no está funcionando bien y es el por qué siempre les recomiendo que equilibren sus presupuestos muchachos no se vayan por los procesadores más bajos nunca ok nunca váyanse por un equilibrio pero tampoco vayanse por los procesadores más altos a ya menos saliendo vamos a bajarle porque también yo me andaba aventurando con la resolución vamos a ponerle todo en bajo yo también para que ahí va ya se ya se nos trabó ahí va ahí va es que pobrecito tiene que ir agarrando el show vamos a medio y vamos a ponerlo en bajo ok vamos a ponerlo en bajo y vamos a poder ver que esta tarjeta de vídeo con una configuración acorde con un ryzen 2600 un ryzen 1600 un procesador core i5 un procesador hasta core i3 podemos correr esto sin complicaciones todo completamente en ultra y arriba de 100 cuadros por segundo y con esta tarjeta de vídeo pero ahora vamos a ver qué tanto nos está bajando el procesador vamos a quitar la sincronización vertical y vamos para atrás atrás ok entonces a caray a caray a caray aquí aquí da más de 100 cuadros cuando está completamente en ultra que cosa que no pudo porque tal vez le hicimos mucha carga con alguna de las configuraciones porque cuando nosotros ponemos todo en ultra significa que pusimos todas las físicas que pusimos todos los reflejos que todo lo que tenga que ver con que se vea mejor el juego a su máxima capacidad y el procesador entra en juego en esas partículas o en esas cosas que tiene que renderizar el videojuego en ponerlo en ultra ok entonces cuando otro lo bajamos pues le quitamos carga al procesador en muchas de las ocasiones y vean esto podemos correr fluido battlefield 5 fluido digo no es lo que queremos porque si ponemos todo en bajo con esa tarjeta de vídeo deberíamos de ir como a 150 180 cuadros en este caso vamos a unas caídas a 38 pero miren podemos jugarlo podemos jugarlo a ver vamos a otro juego pesadito vamos a ver otro juego pesadito como le va que esté quitando de la carga el procesador pues ok ahora abrimos otro juego pesado que está muy bien optimizado y este lo se tiene completamente en ultra lo se tiene completamente en ultra ahí van a ver van a ver a ver a ver muy alto muy alto ultra ultra y quiero averiguar cuál cuál de estos videojuegos si puede si puede el procesador correrlos en ultra por lo que les comentaba anteriormente ya que está sucediendo algo que se llama cuello de botella o por el neck que significa que el procesador está mandando toda su capacidad para dar instrucciones a la tarjeta de vídeo pero se queda corto lo que significa que pues no tiene el poder para abastecer todo lo que la tarjeta de vídeo puede procesar lo que creo que es bastante fácil este concepto y lo has escuchado en muchas ocasiones pero quiero mostrárselos físicamente y ahorita va a comenzar estamos completamente en ultra y vemos como el proceso si puede va a 40 frames 30 y tantos 40 o va bien vemos que el procesador está yendo a su máxima capacidad está mandando todas las instrucciones para que la tarjeta de vídeo empiece a trabajar y entonces vemos que no puede llevar la tarjeta de vídeo al 100% vemos 40% porque él ya se quedó sin capacidad cuando llega al 90% y se dan cuenta cuando baja su carga aumentan los fotogramas de segundo porque él está siendo más eficiente y si está mandando lo que requiere la tarjeta de vídeo para que tenga más frames ahorita estamos haciendo cambios de escena y se mueven muchísimos fotogramas pero vean cuando tenemos 100% de su carga vemos que no deja avanzar los fotogramas por segundo y ahí aunque bajemos un poquito esto es porque también tiene que hacer uso de sus instrucciones para otras cosas no únicamente para la tarjeta de vídeo y por eso vemos que aunque pues esté por ahí al 80 y tantos por ciento sigue sin liberar tanta potencia de la tarjeta de vídeo y estamos trabajando a únicamente 37 40 20 y tantos 2 ahí no hay pantalla negra estamos trabajando muy baja carga de la tarjeta de vídeo pero aún así sí pudo porque anteriormente con el bar el fin no pudo el bar el fin se quedó corto con el bar el fin el procesador dijo no me muevo a 15 cuadros no se movía en absoluto se quedó ahí plasmado y acá con grand theft auto 5 sí pudo digo no nos está dando los fotogramas debidos gracias también a las instrucciones por ciclo que puede otorgarnos este procesador el ipc es muy bajo entonces pues fíjense si funcionó tener que armar una súper pc con rtx 20 80 para que te de poquitos cuadros pero bueno vamos a ver qué otro juego si puede vamos sacando esto nuestra súper configuración de hoy abrimos fornite que pues no es tan pesado el videojuego pero pues si conlleva el que pueda moverlo una tarjeta de vídeo bien un procesador bien lo pusimos todo en épico ahí hay que aventarnos todo completamente en épico muchachos vamos a aventarnos de modo random no tengo la menor idea dónde voy pero de seguro ahí hay una ciudad este de seguro va a poder correr y bien nada más aunque pusimos todo en épico 1080 100 cuadros va bien hoy está justo cuando dije va bien se empezó a trabajar esto porque eso significa que algo está haciendo mucha carga en el procesador y aunque no nos muestre que está yendo al cien por ciento pues no tiene la capacidad de mover las instrucciones requeridas y por eso así todos los juegos hacen eso no se han dado cuenta ok ahí hay un arma vamos a ver si no me matan vamos a ver ya lo sé es para mí es muy complicado hablarles y intentar no manquear vamos a ver o no pero no es solamente se trabó como en la carga y ya no estando 100 cuadros 93 por ciento del uso del procesador hoy es decir a libró eh todo completamente en épico déjense los vuelvo a mostrar por si no vieron bien todo completamente en épico 1920 por 1080 todo 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 desactivado lo demás y ven esto vamos a a ver vamos a ver por acá oye va bien eh o tú como ves ustedes como ven muchachos que va bien o no a ver vean eso oye que curioso si funcionó bien pensó pensé que iba a hacerla más de emoción alguna otra cosa pero no fíjense fortnite le fue bastante bien tiene muchos cuadros para el procesador que es y como que este videojuego en específico no requirió tanto tanto poder del procesador eh bien ahí aunque de repente se traba eh yo creo que hay que bajarle poquito más a ver vamos a ver si no nos matan vamos a bajarlo en alto vamos a aplicarlo para ver si deja de hacer los trabones porque si es sigue siendo o sea no más al principio pero ahorita que me subía el camioncito lo siguió haciendo vamos a cruzar la calle ándale miren le quitamos como poquita más carga el procesador o sea las instrucciones que debía de mandar y fue mejor eh jolinesh ah no yo no soy de esos yo soy mexicano eso epa o como se dice pero bueno vamos a otro videojuego más pesado porque creo que fortnite fue una tarea muy sencilla para él y dijo yo puedo controlar pues bueno ya abrí pop g ahora como último juego pesado entre comillas lo seteamos todo completamente en ultra sin sincronización vertical y a mil nueve veinte por mil ochenta y pues presenta una fluidez de veinte cuadros jajaja como que no como que no la arma este procesador vamos a bajarle un poquito más a los ajustes vamos a ver si nos vamos a bajos podemos antes de que inicie el juego ah ya va a iniciar la partida eso ve nada más esa fluidez bueno dejen que inicie la partida pero algo que tengo pensado en este mismo instante que estaba analizando los videojuegos es darle más carga de resolución para que pueda trabajar mejor la tarjeta de video y elimine un poco de carga del procesador entonces ahorita vamos a poner a 4k voy a traer mi otro monitor que este monitor no tiene capacidad de 4k oh está dando 100 cuadros ahora vamos a aventarnos está dando 100 cuadros 60 cuadros todo en bajo y es lo que les digo los filtros y texturas y otras cosas sombras y demás que necesiten algo como utilizar mucho las físicas o lo del procesador entonces le empieza a quitar rendimiento pero no miren creo que esta configuración no va a servir para PUBG creo que no y dejen regalo mi cuerpo a estos individuos dejen regalo todo mi ser a estos individuos porque obviamente me van a matar en este mismo instante oh demonios no si fíjense no carga bien las texturas tampoco ah no así está de mal hecho PUBG pensé que no cargaba las texturas si esta un poco mal hecho oh una Tommy vamos a intentar matarlos sin escuchar absolutamente nada oh por ahi lo vi oh oh jajajajaja vamos 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 donde estas donde estas pilluelo Y ya te vi Oh, vamos a intentarlo matar muchachos Nos van a matar Pero bueno, vemos que tenemos 60 cuadros por segundo por ahí ¿Dónde estás? Te quiero regalar mi cuerpo Ah, ya vi a otro Oh, ya, ya, ya le regalé mi cuerpo a alguien Y bueno, ¿cómo ven? Vamos, vamos, a hacerlo de 4K Está complicado, no es que sea manco Como Grand Theft Auto 5, si lo pudo correr en ultra Pues vamos ahora sí a setearlo con nuestro monitor 4K en ultra también Y vamos a ver qué pasa Vamos a ver cuántos fotogramas por segundo ahora da Porque vimos que estaban los fotogramas por segundo muy abajo 40, 30 cuadros por ahí Así que bueno, está todo en ultra Todo lo dejamos tal cual Únicamente movimos la resolución Y vamos a correr la prueba de esto ¿Por qué lo quiero hacer también en 4K? Porque bueno, normalmente vemos que Mi amigo como el buen pollo Nos mostraba que las resoluciones entre más baja, más carga le dábamos al procesador Más lo castigábamos Entonces vamos a hacerlo ahora en un modo práctico Con un procesador de este estilo Y vamos a llevarlo hasta 4K Entonces vamos a ver Ay, nos falta muchachos Nos falta el MSI Afterburner Porque reinicié la máquina ahorita que lo puse Para que agarrara más mejor Sí, lo digo adrede Más mejor No, yo sé que está mal dicho Lo sé Dice que luego me escriben Así no se dice Yo lo sé Pero bueno, ya vamos a Ahora sí, continuar Vamos a ver si no se traba esto Y que me muestre frames El Oh, vean No me muestra frames el MSI Afterburner Pero me muestra frames el propio juego No me muestra cómo está trabajando nada Porque Ahí está, ahí está Ya apareció Ok, entonces como está en 4K Pues está más chiquito Recuerden Se hace chiquito por la resolución Y está otorgándonos Si no mal recuerdo Ahorita ustedes lo van a ver Con nuestros amigos mágicos de la edición Que tal vez nos pueden poner Una tomita por aquí lateral O de algún lado Para ver cuántos frames Estaba dando Y compararlo Con la misma resolución Perdón Con la resolución de 4K Y la que anteriormente jugábamos Que era de 60 Que era de 60 Que era de 1920 x 1080 Es que estaba empezando a leer los frames Muchachos Discúlpenme mi concentración Pero vemos que Tenemos el mismo rendimiento A 4K y a 1080 Con el procesador Entonces eso significa que Pues no está requiriendo más Instrucciones del procesador A cualquier resolución O estamos de acuerdo Entonces estamos Estamos aprendiendo de la mano Muchachos Estamos aprendiendo juntos De que el procesador A 4K Pues sigue mandando Las mismas instrucciones Que a 1080 Entonces no le afecta En lo absoluto Y esa carga va para la tarjeta de video Es lo que estamos verificando En este mismo instante Vean Los fotogramas por segundo Viene ahí Vamos a intentarlo Con otro videojueguito Vamos a intentarlo con PUBG Vamos a ver si Nos dan Los mismos frames Para terminar esto De las pruebas De la RTX 2080 Que van de maravilla Pues configure otra vez El Fortnite Antes de continuar Con el PUBG Todo lo dejé en alto Pero le puse La resolución De 4K Entonces lo que quiero hacer Es empezar a ver Si me lo puede correr igual Porque al momento Al parecer Vamos igual Pero también quiero hacer Una demostración En vivo Acerca de La diferencia Vamos a aventarnos En algún lado Por aquí Donde haya muchos arbolitos Pero al final de cuentas Estamos viendo Similitud En frames Creo que no se alcanza A apreciar muy bien Porque esto del 4K Lo bajó bastante Pero quiero esconderme Por aquí Porque me van a matar Instantáneamente Y no me van a dejar Cambiar Dejarse Uy Ahí está Lagueándose un poquito Déjenme ver Ok Ahí va igual En frames Tenemos al parecer Los mismos Entonces bueno Estamos por aquí Entre todo el matorral Entonces Ok Tenemos 100 cuadros 85 cuadros 102 cuadros 90 cuadros 80 Como más bajo Ok Entonces vamos aquí mismo Rápidamente a cambiar La resolución Vamos a llevarla A 1080 Ok Vamos a aplicarla Y vamos a ver Cómo funciona Ahorita en tiempo real Ok Si nos está dando Más cuadros 90 y tantos 115 Aumentamos 20 y tantos cuadros Y el uso del procesador Sigue igual Ok En 90 y tantos Va que va Entonces Aquí sí Aquí sí También Obviamente No únicamente Por nuestro Por nuestro procesador Sino en general Pues llevarle tanta carga Pues nos está haciendo Bajar frames 80 cuadros 90 cuadros Ok Ok Entonces aquí sí tuvimos Una pérdida No únicamente fue Cuestión de la tarjeta de video Sino que tuvimos Pérdida también Por el procesador Y la tarjeta de video En conjunto O sea de todo el conjunto Tuvimos una pérdida De fotogramas por segundo Así que vamos por el último juego Pero que al final de cuentas Sí podemos correr Sí podemos correr a 4K Con esto Ok Vamos para el último Vamos para el último Se me buggeó un poco Players Pero ya lo tenemos Seteado 3840 Por 2160 Y vemos que tenemos La misma fluidez De hace un momento Vemos que anda igual Fíjense Si puede también 60 70 cuadros Y ahorita Bueno Ahorita vamos a caer En el En el En el avioncito Pero Vemos la misma fluidez Pero esto Seteándolo también A Perdón Calidades bajas Ok Porque ya es que lo pusimos En alto hace rato Si vieron Ok Creo que no lo vieron bien Pero Ahora sí Ahí está Ahí está Abajo Ok Todo bajo Todo bajo Ahí lo ven perfectamente También ven las luces Del estudio Entonces Vamos a aventarnos por aquí Y vamos a ver Que tenemos Unos cuadros 70 cuadros 76 Vamos a caer por ahí Donde no hay absolutamente Nada A nadie Porque no quiero darle Ahora mi cuerpecito A nadie Y quiero Mantenerlo vivo Uy Cada vez va cayendo Menos cuadros Eso no me gusta A ver Vamos a ver Ah Todos vienen Para el mismo lugar Oh Todos vienen para acá Ok Entonces Oh no No es cierto Ya estamos cayendo En muchos cuadros Ah Creo que PUBG No va a poderse Jugar a 4K Ok No 20 cuadros Olvídenlo Olvídenlo Todo abajo 4K PUBG Aunque no Dequerimos Tanto de carga De procesador Con esto del 4K Pues no pudo Ven a 34 cuadros Vean También nos Afectó Considerablemente Considerablemente Ah yo no se avienta Entonces No pudo Aunque ya nos Estaba dando 60 cuadros Pero no No pudo Pues después de tantas pruebas Después de tanto aprendizaje Del día de hoy Vamos a hacer Una bonita Reflexión Acerca de lo que vimos hoy Vimos que este procesador El B95 De AMD Este Phenom Pues aunque tenga Sus cuatro núcleos físicos No la arma Con la RTX 2080T No tuvimos los resultados esperados Y esto es gracias A sus instrucciones Por ciclo Que tiene Que también es un procesador Muy viejo Su litografía Todo acerca de este procesador Pues hace que no tenga Las capacidades necesarias Ok Entonces no es únicamente Tener eso De los cuatro núcleos físicos Sino tener procesadores Que sean eficientes Ok Y en este caso Pues vimos como trabajo Con el juego Con el cuello de botella O este llamado Bottle Mac El cual pues a final de cuentas Pues Eh Hizo que no tuviera El rendimiento adecuado Vimos que aunque subimos Las resoluciones Algunos videojuegos Seguíamos teniendo Fotogramas por segundo Similares Pero al final de cuentas También le afecta A procesadores tan viejos Ok Entonces Pues ya tenemos Ya tenemos todo Lo del aprendizaje Del día de hoy Que estuvimos de la mano Aprendiendo tú Y tu servidor Que espero te he servido ¿Verdad? Ok Entonces Pues eso es todo Espero les haya gustado Este video Como también espero Que si tú eres nuevo Por acá Te suscribas al canal Y actives las notificaciones Con la campanita Eso hago referencia A la campanita Y también síguenos En todas nuestras redes sociales Porque subimos muchísimo Contenido por allá En esta ocasión Estuvo un servidor pronto Con ustedes Y nos vemos Para la próxima Bye bye